Tenemos la confianza de lograr la suspensión de la obra que se está realizando. Es lo que hay. Aquí está el escrito que se presentó para acreditar el interés indiciario. Se tuvo que presentar ayer por la mañana. Es este. Es una demanda de amparo y se presentó en el juzgado, le correspondió en turno al juzgado segundo de distrito en el estado de Sinaloa. Gracias.